La compraventa de viviendas cayó un 17,7% en 2020, un ejercicio marcado desde marzo por la pandemia de coronavirus. Es el mayor descenso desde 2011, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En 2020, segundo ejercicio consecutivo de caídas, se contabilizaron 415.748 compraventas, la cifra más baja desde 2016. Pese a este desplome, la compraventa de viviendas se redujo en 2020 menos que durante la anterior crisis económica, cuando en 2008, fruto del estallido de la burbuja inmobiliaria, se hundió casi un 29%. La compraventa de viviendas de segunda mano bajó el año pasado más del 19%, su mayor caída en 11 años, y la de vivienda nueva cayó algo más del 11%. Cuando se desató la crisis sanitaria en marzo del año pasado, la venta de viviendas cayó casi un 19%, un descenso que se acentuó en los meses de confinamiento, con caídas superiores al 39% en abril, al 53% en mayo y al 34% en junio. No fue hasta noviembre cuando se volvió a valores positivos, con un aumento de casi el 2%, y en diciembre el crecimiento fue del 3,7%. Analizando el dato de diciembre, la vivienda nueva fue la que tiró del mercado, con un aumento de las operaciones del 12,6% con respecto al mismo mes de 2019. En cambio, la compraventa de viviendas usadas se incrementó solo un 1,6%. ¡Gracias por ver el video! Gracias.